Tecnobalizas Bueno, mi nombre es Fabián Alacena, soy director y fundador de Tecnobalizas SRL. La empresa fue creada en el 2015 y empezamos a operar en el 2016. Al día de hoy somos tres socios y tenemos cinco empleados. Empezamos con balizamiento transitorio, o sea, signalización transitoria. Es toda la signalización que requieren las obras, las obras de realidad o la desconstrucción y cualquier tipo de signalística de empresa industrial, digamos. Nuestro mayor desafío es dejar de ser una PyME y pasar a ser una mediana o gran empresa. Para dejar de ser una PyME las opciones son pasamos a otras áreas, tratando de apalancar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y explorar mercados en la región. El mayor logro, sin duda, para nosotros cuando actualmente fue de pasar de una idea, llevarlo a la práctica y convertirnos en una empresa. Dejar de ser un emprendimiento y pasar a ser una empresa sólida. Bueno, fuimos invitados a participar del comité que actualizó la norma de la ciencia transitoria. De hecho, hace poco obtuvimos la primera certificación del producto, la primera vez la baliza certificada con esa nueva norma. En Uruguay, para nosotros fue un premio a muchos años de trabajo y ensayo, investigación, y pasar de una idea a algo innovador, competitivo y estandarizado. La cámara nos puso en contacto con expertos en materiales que realmente hizo que nuestra curva de aprendizaje se enfriñara muchísimo y nosotros nos apoyó en todo ese proceso de aprendizaje y bueno, de hecho seguimos en contacto con los profesionales que nos ayudaron y eso fue, la verdad que fue muy valioso.